En el fútbol actual es muy difícil ver a jugadores que pasen una gran cantidad de temporadas en sus equipos Y es que actualmente no tardan en mancharse a un equipo que les dé más dinero Actualmente hay muy pocos jugadores que sean one club man y que hagan toda su carrera en un equipo Así que en el día de hoy vamos a hacer un equipo con los jugadores más leales de la actualidad Es decir, los jugadores que hayan pasado mayor cantidad de años en un equipo y que actualmente estén en activo Para esto nos vamos a centrar en las 5 grandes ligas Más como no podía ser de otra manera, nuestro entrenador iba a ser el Cholo Simeone El entrenador del Atlético de Madrid que lleva en el conjunto rojo y blanco desde 2011 Tenemos ya por aquí la alineación con la que vamos a jugar y es que vamos a jugar con un 4-3-3 Y vamos a empezar por la portería donde vamos a tener al portugués Antony López El portero del Olympique de Lyon Y es que este jugador lleva 13 temporadas en el conjunto francés Y es el portero de las 5 grandes ligas con más años en un mismo club Así que lo metemos por aquí Ya tenemos el primer jugador y vamos a los defensas En la pareja de centrales tenemos a Nacho Fernández 83 de media, el central del Real Madrid Que lleva 11 temporadas en el conjunto blanco Y que ha conseguido una gran cantidad de títulos Acompañando a Nacho Fernández tenemos al inglés Lewis Dung El actual jugador del Brighton Y es que con 81 de media lleva también 11 temporadas Al igual que Nacho Fernández en el Brighton Y estos son los dos centrales que más temporadas llevan en un mismo club Y que siguen en activo Nos vamos a las bandas donde tenemos en el lateral izquierdo A José Luis Gallá, el lateral izquierdo del Valencia Club de Fútbol Y el lateral de la selección española Y es que Gallá lleva 10 temporadas en el primer equipo del Valencia Club de Fútbol Nos vamos a la banda derecha donde tenemos el jugador del Athletic Club de Bilbao Oscar de Marcos lleva 14 temporadas en el Athletic Club de Bilbao Pasamos al centro del campo y es que el primer jugador que vamos a tener en esta línea Va a ser Coque Resurrección que va a ser uno de los mejores jugadores de la plantilla Con esos 84 de media y es que lleva 13 temporadas en el Atlético de Madrid Y tiene todavía 31 años, le quedan todavía bastantes temporadas en el Atlético de Madrid Acompañando a Coque vamos a tener a Thomas Müller Que lleva 15 temporadas en el Bayern de Múnich Y tan solo tiene 33 años por lo que le quedan todavía varias temporadas en el fútbol Thomas Müller ha sido muy importante en el Bayern de Múnich En esa dupla con Robert Lewandowski Y tenemos el otro pivote que en este caso va a ser Iker Muniain Lleva 15 temporadas en el Athletic Club de Bilbao Iker Muniain es más extremo izquierdo pero aquí en el juego como ya tiene 30 años Lo han puesto de MCO así que lo tenemos por aquí en el centro del campo Y nos marchamos ya a las bandas donde vamos a tener a Mikel Ullarzabal 83 de media, 26 años, ya lleva 8 temporadas en el Real Sociedad Si no se marcha a ningún otro club puede hacer muchísimas temporadas en la Real Sociedad Nos vamos a la delantera donde vamos a tener el mejor jugador de la plantilla Harry Kane Y es que con 90 de media se cuela en el equipo de los más leales Y es que estuvo desde 2010 hasta 2023 en el Tottenham Donde no ganó ningún título pero estuvo 13 temporadas Siendo el máximo goleador del equipo Y siendo también el máximo goleador de la Premier League Por lo que lo ponemos por aquí Y nos vamos ahora sí al extremo derecho Donde vamos a tener un jugador con más años en un mismo equipo de toda la plantilla No podía ser otro que Lionel Messi 90 de media para el argentino Y es que estuvo 16 temporadas con el FC Barcelona Y bueno, la verdad que de Messi no hay nada que decir El mejor jugador de la historia Por lo que cerramos la plantilla Pero esto no podía quedar aquí Porque también vamos a meter varios jugadores en el banquillo El primero va a ser Marco Reus No puedes hablar de lealtad a un club Si no hablas de Marco Reus Algunos ya estaréis escribiendo ¿Por qué no pones a Marco Reus? Por aquí lo tenemos Pero es que Marco Reus ha estado 12 temporadas en el Borussia Dortmund Por lo que está por detrás de estos tres centrocampistas Acompañando a Marco Reus vamos a tener a Jamie Vardy Y el tercer jugador que vamos a tener en el banquillo va a ser Jordan Henderson Estuvo 12 temporadas en el Liverpool Donde ganó una gran cantidad de títulos y fue el capitán Y esta sería la plantilla que se nos queda ahora mismo Y con este equipo vamos a intentar conseguir la mejor posición en Liga En la UEFA Champions League Y es que sí, por aquí lo tenemos El Leales Club de Fútbol está en la UEFA Champions League Con Federer, Lazio y Celtic Dejadme en los comentarios qué jugadores habríais puesto vosotros en el equipo Vamos a avanzar hasta ese partido contra la Lazio Para ver el debut de los Leales Club de Fútbol Por aquí tenemos a los Leales Club de Fútbol en la UEFA Champions League Vamos a ver hasta dónde llegamos Vámonos Müller, Müller para Harry Kane Bueno, la nueva dupla Harry Kane la pega ¡Qué zurdazo de Harry Kane! Bueno, bueno, increíble De Robert Lewandowski y Thomas Müller Pasamos a Thomas Müller y Harry Kane Vaya pase, le mete Müller Y qué pepinazo con la zurda le ha metido Harry Kane Nada de locos Mira el cholo Ancara Messi, Ancara Messi, Ancara Messi, Ancara Messi Vámonos Messi, Ancara Messi El tirado con calidad de Messi Vaya parada Vamos Anthony López Buena parada Toma Gaya, el capitán de España Vámonos Gaya Bueno, bueno, increíble Gaya Vámonos Messi Bueno, le falta velocidad Se nota ya que está mayor Pero bueno, qué pasa Le ha metido Harry Kane No me lo puedo creer No me puedo creer La que ha fallado Harry Kane El centro de Gaya Harry Kane, la chilena Madre mía, qué parada Qué cabrón Vamos a meter los cambios Vamos a meter a Marco Reus Vamos a meter también a Jordan Henderson Y vamos a meter a Jimmy Bardi No, no, no Que viene a Antonio López El rechace Como los dos No, 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 no No me puedo creer No me puedo que me haya pitado penalti Estas están los cojones, tío Todos los partidos Todos los modos carreras Y todo el puto juego Con los penaltis siempre Es que es increíble Estoy desesperado Vamos a Antonio López Que lo ha parado Lo ha parado Antonio López No, no, no Increíble Increíble Antonio López Como se le ha parado El Tati Castellano Paramos 0-1 Este primer partido De la fase de grupo Como veis de momento Las medias están bajando bastante Y es que La media de edad Es bastante grande Tenemos a Messi Con 36 años Jamie Bardi 36 Tenemos por aquí las edades Y vamos a estar En el segundo partido Contra el Feyeno No, no, no Vaya por ser filtrado Soledad Jiménez Que parada Antonio López De locos Antonio López Como ha salido a tapar Y se le ha parado Bueno, la ha dado En los muevetes Si, si, si El tiro de Santiago Jiménez La ha dado en todos los huevillos Mira, mira, mira Revisión de VAR En todos los cojoneros Vámonos Harry El zurdazo de Harry La ha parado con el somaco No me lo puedo creer Oye, de verdad Esto que mierda es Vámonos Harry Kane Vámonos Harry Kane Vámonos el killer de este equipo Mete cuerpo Ahí está El tiro largo No me lo puedo creer Que le haya vuelto a parar Y se haya quedado a esa mierda Dentra Lo recuperamos Mete un cebollazo Thomas Müller Que parada de Bill Lowe Pero quien es ese portero Tío Pero que parada es esta Tío Vaya mierda Primera del partido Pinchamos en el segundo partido De la UEFA Champions League Nos quedamos segundos de grupo Con 4 puntos Y ahora tenemos el partido Contra el líder del grupo Y mientras tanto La liga y a sports No estamos mal En 10 partidos Que llevamos hasta el momento De la liga Estamos sextos En puestos de Europa Ahora mismo Con 14 puntos La verdad que no está mal Este equipo Vamos Messi Que pase para Harry Kane La dejadita del inglés Thomas Müller Marcamos el primero Menuda combinación Entre Messi y Harry Kane Que le deja este pase Muy bueno A Thomas Müller Que marca el primero Uy 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 La que la acabo de hacer Uy la que la acaba de hacer Y quien muñe ahí Para Harry Kane Thomas Müller La vuelta a hacer Se la ha dejado de cara Vaya dejadita de Harry Kane Pase de primera Para Müller Y nos ponemos De la 2 Estamos ahora mismo Primeros de grupo Con 7 puntos Así que vamos a simular Los 3 partidos que quedan Y nos vamos directamente A los octavos de final Pero antes vamos a ver La liga de Asports Porque estamos cuartos En la liga Con 41 puntos En la jornada 24 Oye no está nada mal Ahora si vamos a por el partido Vamos a ir con nuestro 11 de gala Madre mía Lo que han bajado ya los jugadores Vamos Messi El tiro de Messi Buena, 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 buena Buena, increíble De locos, de locos Que acaba de hacer León el Messi Bueno, bueno, bueno Y lo celebra con una taza de té Que golazo Acaba de marcar Messi La madre que me parió ¿Por dónde la ha clavado? Bueno, bueno, increíble Dejen su like Dejen su like Y su suscripción En el canal Qué barbaridad Messi ¿Cómo se puede ser tan cerdo? Di María La madre que te parió Di María Menos mal que peso 50 kilos Si no me lesionas Me cago en tu puta madre Me cago en su puta madre Y los rechaces de mierda Tío ¿Por qué siempre me tienen Que marcar un gol de mierda? ¿Cuál rechace se ha llevado Di María? Es que yo me jodería Tío Vamos Harry Kane Sí Harry, sí Bueno, bueno, bueno Increíble Harry Kane Marcando el segundo Para los leales Club de fútbol Vale, tapamos Aquí no puede pasar No puede marcar ahora El Benfica No puede marcar No me lo puedo creer Tío Qué puta mierda de gol Me acaban de marcar Tío Es increíble Me abarca el medio calvo Este tío Acabamos el partido Con empate a dos Tenemos por aquí La vuelta de los octavos De final Y vamos a darle emoción Yo no voy a jugar En el partido Vamos a simular Que sea lo que la ya quiera Madre mía Lo tenemos Ganamos el penalti No me lo puedo creer No me lo puedo creer 3 a 5 en penalti No, no, no Increíble De loco De loco Lo de este Leales club de fútbol Vamos a ver Nuestro rival de cuartos De final El Borussia Dortmund Ojo rival asequible Para leales Que nos podemos colar En las semifinales Y vamos a empezar Perdiendo con este gol Del Borussia Dortmund Gran pase de Savice Para Sebastian Haller Que le pasa por debajo De los huevitos A Nacho Fernández Y nos íbamos a colocar 0 a 1 por debajo Tenemos que remontar Oh, ahí estaba ya Vámonos No me lo puedo creer Se la lleva de rechace Tío, otra vez con los putos rechace Venga ya, tío Me abarca el segundo ¿Qué puta mierda es esta, tío? Joder, chaval 0 a 2 Hay que remontar Uy, que pase para Thomas Müller ¡Qué golazo de Müller! Ojo el pase Que le ha metido Miquel hoy alzado A la Thomas Müller Que no falla en el área Nos metemos 1 a 2 Hay que remontar equipo Mira el pase Para Harry Kane Déjala de cara Sí, Thomas Müller Bueno, bueno, bueno Increíble la dupla Qué barbaridad De centro de galla Cómo se la pone a Harry Kane Que la toca de cabeza Para que Thomas Müller A puerta vacía No se empate La eliminatoria Empatamos a 2 Este partido Y efectivamente Le vamos a dar emoción Nos vamos a jugar El pase a las semifinales En la simulación Vamos 2 a 2 Madre mía 1 a 3 ¿Qué dices? Bueno, 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 bueno No me lo puedo creer El Leales Club de Fútbol Se ha metido a las semifinales No me lo puedo creer Nos ha tocado El Bayern de Múnich Nos ha tocado el equipo Más puro de la Champions League Vamos a ver si podemos Hacer algo contra el Bayern de Múnich Con los Leales Club de Fútbol ¡Hola, hola, hola! Chau, qué patada Eso es roja, Erbi Eso es roja Cómo a Camarilla Ya nos están atacando Hay que tapar, hay que tapar, Nacho Hay que tapar Qué buena, Nacho Qué barbaridad Ganar a Bayern de Múnich En la tarea complicada Y es que Morata iba a poner el 0 a 2 En la eliminatoria Con este tiro Y nos íbamos a poner 0 a 2 En la global Se ponía muy complicado Para los Leales Club de Fútbol No, 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 no No me lo puedo creer No me lo puedo creer, tío Morata nos marca el tercero Madre mía Nos ha marcado tres goles En la eliminatoria 0 a 3 En la eliminatoria ya lo hemos perdido Nos ponemos 0 a 4 Al final nos ha marcado un gol más Es que ya nos ha tocado Valle de Múnich Que era el mejor de la Champions Así que no está nada, ¿vale? La temporada ya ha terminado Debo por aquí Que los Leales Club de Fútbol Composición con 70 puntos A tan solo 3 del Atlético de Madrid Y la verdad que en la Copa del Reino Nos ha ido muy bien Hemos caído en octavos Contra el Cartagena Por aquí tenemos las medias Y la verdad que vamos a ver Cuántos puntos han bajado Porque yo creo que han bajado bastante Mira, Leo Messi ha bajado 4 puntos de media Guler ha bajado 3 puntos Marco Roiz, Nacho, Fernández y Gentes Han bajado otros 4 puntos de media Vamos a ver las estadísticas El que más partidos ha jugado Es José Luis Gallá El lateral izquierdo Y el máximo goleador Que no podía ser otro que Harry Kane Con 25 goles 18 la Liga de Asports A ver, me esperaba más Pero bueno Así que lo vamos a dejar por aquí El Cholo Simeone Ha hecho un gran trabajo Con el LL de Fútbol Dejadme por los comentarios Cual queréis que sea el siguiente vídeo Y dejad vuestro like Y nos vemos en el siguiente vídeo